Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, miraron que cantara mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas caras, me dijo, les subeco compañero, que no hablen mi presencia de las das, me dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que ese alguien jubilaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron, que ese alguien jubilaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, que siempre dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir porque se aman, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado en la primera dada. Mujeres, aunque eres tan divina, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, 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 mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, 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 mujeres Gracias por ver el video.